en este tutorial vamos a explicar rápidamente cómo direccionar un teclado para una central honeywell vista 12 o vista 48 la peculiaridad de estas centrales es que uno mismo direcciona los elementos de la instalación como teclados módulos de red etcétera y no es como otras que cada elemento viene con un número de serie y la central automáticamente a través del bus reconoce cada elemento en este caso vamos a utilizar una central vista 12 pero valdría indistintamente una vista 48 y realizaré el vídeo con un teclado numérico que es el que habitualmente se ponen en las instalaciones para poder direccionar el teclado conectamos la corriente eléctrica a la central y antes de transcurrir 30 segundos hay que pulsar simultáneamente las teclas 1 y 3 y es cuando se entrará en el menú propio de cada teclado se direccionará el teclado con la dirección 16 que es la primera que aceptan para los teclados estas centrales si después se instalan más teclados se podrían números correlativos como el número 17 18 etcétera pero el teclado maestro de programación siempre será el número 16 bueno tenemos por aquí una vista 12 y el teclado numérico vamos a darle corriente de acuerdo comentamos la batería y antes de que pasen 30 segundos hay que pulsar el 1 y el 3 vale y aquí pondría me pondría en 31 pero quiero direccionar este teclado como 16 que sería el teclado número 1 sería 16 asterisco y vaya a veces y estaría ya pone digamos que no está listo y demás por el tema de las zonas pero ya estaría funcionando este teclado como zona 16 lo sí tiene que ser antes de 30 segundos cuando pasa de 30 segundos ya no deja de entrar dentro del menú del propio teclado de acuerdo eso sí de fácil estas centras tiene esa peculiaridad de que tienen que direccionar los teclados no son como otras que tienen un número de serie a través del bus reconocen que teclados está digamos las vistas tienen esta peculiaridad pero sabiéndolo es bastante fácil aquí acaba este tutorial se ha explicado rápido y sencillo con el ejemplo real espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias